A esta hora de la mañana de la antesala de esta reunión entre el presidente de la república Pedro Castillo y el presidente del congreso José Williams Zapata. Ahí estamos viendo la imagen de los exteriores del congreso de la república y de lo que fue la llegada del presidente con el premier Aníbal Torres. Así es, nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en los exteriores del parlamento. Para darnos más detalles, cuéntanos Marcos. Se ha procedido a enrejar todo lo que es el perímetro del palacio legislativo. Estamos exactamente en el cruce de la avenida Abancay. Con Junín hay un gran contingente policial de diferentes áreas. Está la policía Antimotines, está el cuadrón de emergencia, la policía Canina. Se ha desplegado un importante operativo para esta reunión que se mantiene al interior del palacio legislativo entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del congreso que se está desarrollando en estos instantes. Tenemos entendido por el tema de la gente y de los puntos a tratar que esta reunión tendría como un máximo de dos horas. Entonces, a la par, como se puede observar, todo el enrejado aquí a medida de prevención para que se desarrolle toda esta reunión, sobre todo en los exteriores, en total calma. Hemos observado que no hay de momento grupos que apoyen al presidente o en contra de él también, como hemos sido testigos en diferentes momentos, cuando a veces se ha sido citado a la fiscalía o cuando ha llegado también al congreso. Entonces, la policía también de tránsito, tratando de ayudar a que fluya el tránsito vehicular porque está un poco recargado, sobre todo en este punto de Lima. Es la información que tenemos de momento aquí en los exteriores del Congreso de la República. Bien, Marcos, te agradecemos muchísimo la información. Estaremos pendientes, entonces, del resultado de este encuentro.